A continuación, Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. Recientemente en Tijuana, funcionarios estadounidenses y mexicanos firmaron un acuerdo marco de fronteras 2020 para la cooperación ambiental a lo largo de la extensa frontera de Estados Unidos con su vecino del sur. Extendiéndose por más de 3.000 kilómetros desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México, el Programa Frontera 2020 es la más reciente iniciativa implementada bajo el Acuerdo de la Paz de 1983. La medida profundiza el Programa Ambiental Fronterizo 2012, haciendo énfasis en estrategias regionales desde abajo hacia arriba para la toma de decisiones, priorización y ejecución de proyectos con el objeto de hacer frente a los problemas ambientales y de salud pública en la región fronteriza. El programa tiene como fin reducir la contaminación del aire, el agua y la tierra, reducir la exposición a tóxicos químicos liberados accidentalmente y mejorar la vigilancia ambiental. Lisa Jackson, administradora de la Agencia de Protección de Estados Unidos para el Medio Ambiente, indicó que, y citamos, desde que Estados Unidos y México acordaron colaborar para enfrentar los retos en nuestra frontera, los habitantes de ambos países se han beneficiado de aire, agua y tierra más limpios. Por su parte, su homólogo mexicano, Juan Elvira Quesada, destacó los logros del Programa Fronteras 2012, incluyendo la remoción de más de 6.800.000 neumáticos usados y la limpieza de basureros en Mexicali, Baja California. Quesada explicó que más de 140 proyectos ayudaron a reducir la contaminación, proteger la salud del ambiente, mejorar la respuesta a las emergencias ambientales y promover el cumplimiento de las leyes del sector. La frontera entre México y Estados Unidos es el hogar de más de 14 millones de personas. El Programa Ambiental de Fronteras 2020, México-Estados Unidos, seguirá protegiendo el ambiente y la salud pública de casi 14 millones de personas en ambos lados de la frontera. Esto fue Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. ¡Suscríbete al canal!